Madrecita ¡Josés, Perilla! ¡Súbalo y os amas! ¡Sí, señor! ¡Súbalo y os amas! Mucha falta desde el cielo, madrecita No me desapareces, madrecita, madrecita Me haces mucha falta desde el cielo, madrecita Guía mi camino El tesoro más valioso, el sentimiento más puro No es la de una madre Y eso, nunca lo olvides Con mi madre todo era muy feliz Mis hermanos unidos en familia Pero un día viejo y nunca volvió Triste mi destino, el Señor se la llevó Madrecita, madrecita Me haces mucha falta desde el cielo, madrecita No me desampares, madrecita, madrecita Me haces mucha falta desde el cielo, madrecita No me desampares, madrecita, madrecita Me haces mucha falta desde el cielo, madrecita No me desampares, madrecita, madrecita Me haces mucha falta desde el cielo, madrecita Madrecita Me haces mucha falta desde el cielo, madrecita Y a mi camino Madrecita 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 Me haces mucha falta desde el cielo, madrecita Masenes vajutaba Madrecita Gracias.